¿Sabías que en el cómic si se explica por qué la máscara de Rorschach tiene manchas en movimiento? ¿Sabes qué pasó con el diario en el que evidenciaba el plan de Adrian Weist? ¿O sabías que en el cómic encontramos mucha información de su vida infantil, joven y adulta, incluyendo narraciones y dibujos perturbadores de sus sueños? Pues quedas hasta el final del video y lo sabrás todo, porque hoy en Obra Original vs Adaptación te traigo la historia de Rorschach en el cómic. En cuanto a su físico, los Rorschach de ambas obras son bastante parecidos. Una diferencia notable a la vista, en la cual interviene más la elección de iluminación en la fotografía de la película, es que en el cómic podemos distinguir fácilmente que el traje de Rorschach incluye unos zapatos marrones, unos guantes morados y un pantalón del mismo color. En la película, el único color que destaca en él es el marrón de la gabardina y el sombrero. Ahora, si hablamos de Walter Kovacs, el hombre debajo del disfraz, vemos que ambos son pelirrojos y tienen manchas en la cara. La única diferencia es que el actor Jakey Early tiene unas orejas grandes en comparación con las pequeñas que tiene Walter en el cómic. En cuanto a su personalidad, sí podemos encontrar más diferencias entre ambas obras. Mientras que en la película siempre lo vemos actuar de forma seria y misteriosa, en el cómic tiene un sentido del humor que deja escapar de vez en cuando con chistes y risas. Por otro lado, en la película hay una parte en la que se expresa de forma grosera y despectiva cuando habla de sus ex compañeros vigilantes, mientras que en el cómic se refiere a ellos de forma más lastimosa que irrespetuosa. En el cómic dice que la primer Cirque Spectre es una prostituta anciana que agoniza en California, mientras que en la película la llama zorra, gorda y vieja. The Silhouette en el cómic dice que se retiró en desgracia, siendo asesinada por venganza, mientras que en la película dice que fue víctima de su propio estilo de vida indecente. Por último, en el cómic podemos indagar más en sus emociones, viendo cómo se preocupa por la opinión de Dan sobre su amistad o cómo se afecta emocionalmente por la crueldad humana en las calles. En la película solo lo vemos reaccionar de forma violenta en sus escenas de máximo clímax. A continuación, una serie rápida de diferencias entre lo que le ocurrió y lo que Rorschach hizo entre el cómic y la película. Si no has visto la película ni leído el cómic, no te preocupes porque abordaré la historia completa para que puedas entender el por qué este personaje influye en los acontecimientos de la nueva serie de HBO. Tanto en el cómic como en la película, vemos que él tuvo una niñez bastante difícil, dado que vivía con su madre, quien era una prostituta que odiaba tenerlo en su vida, y era víctima de burlas en la calle. Sin embargo, en el cómic vemos aún más sobre cómo todo esto afectó su juventud y vida adulta. En el cómic nos cuentan que su madre se mudó de Ohio a New York con su entonces esposo, y que tiempo después se divorciaron porque ambos eran infieles y se maltrataban. La madre tuvo varias parejas y vivió en diferentes apartamentos pequeños, hasta que tuvo a Walter, cuyo padre abandonó el hogar antes de que él naciera. Luego de que sucediera la escena en la que lastimó de gravedad a dos chicos que se burlaron de él, fue puesto en un reformatorio en el que estuvo desde 1951 hasta 1956. Durante este periodo, Walter destacó en aprendizajes de literatura, educación religiosa, gimnasia y boxeo. Se dice que mejoró bastante, pues podía tener conversaciones normales, y su único problema era que era tímido con las chicas. La noticia del asesinato de su madre le llegó mientras él seguía en el reformatorio, y su única respuesta al respecto fue decir, Bien, además, mientras estaba ahí recluido, escribió una narración sobre sus padres, en la cual contaba que nunca había conocido a su padre, y que su madre le había dicho que lo echó de casa por discusiones políticas. Decía además que pensaba que su padre había muerto en la guerra, y que piensa que es bueno que hayan dejado caer la bomba atómica en Japón. También escribió un relato sobre un sueño que tuvo una vez, una pesadilla que se derivaba del hecho traumante de su niñez, en el que vio a su madre tener relaciones sexuales con un desconocido. En dicha narración, escribe que su madre se estaba ahogando, que el hombre le metió el brazo en la garganta, que estaban desnudos y bailando, y que en un punto se convirtieron en un monstruo siamés que intentaba atacarlo. El dibujo que ves en pantalla es el mismo que creó Rorschach para acompañar su relato. Cuando tenía 16 años, Walter salió de la correccional y empezó a trabajar en la industria textil haciendo ropa de mujer. Seis años después, le llegó a su trabajo un pedido especial con una tela que había sido creada por el Dr. Manhattan. Se trataba de una tela sensible al calor que contenía unos fluidos viscosos que se deformaban constantemente dentro de dos capas de látex. A nadie le había gustado el vestido que creó con dicha tela, puesto que solo eran blanco y negro, sin nada de gris, pero esto mismo le pareció muy atractivo a Rorschach, por lo que se llevó el vestido a su casa y cortó la tela para que perdiera la forma de vestido. Esta es una escena muy emblemática del cómic que no fue adaptada a la película, y no solo por el hecho de que aquí vemos el origen de la máscara de Rorschach, sino porque es una evidencia de la forma de pensar de este vigilante, dado que él precisamente lo ve todo en blanco y negro, en buenos y malos, sin puntos medios o tolerancia entre ambos. En la película, nunca nos dicen cómo es que Rorschach se inició en el mundo de los vigilantes, en el cómic, por otro lado, vemos que dos años después de haber cortado el vestido de látex, vio una noticia en el periódico en el que decía que una mujer había sido violada, torturada y asesinada en frente de un edificio en donde muchos vecinos escucharon e incluso algunos vieron el acontecimiento, sin que ninguno hiciera nada para ayudarla. Se dice que en ese momento, Walter descubrió cómo era la gente realmente, fuera de sus excusas y autoengaños, y sintiéndose avergonzado de formar parte de esa misma humanidad, volvió a su casa y se creó una máscara con los trozos de tela que había cortado, según él, para tener un rostro que sí se atreviera a ver en el espejo. Comenzó a combatir el crimen en los bajos mundos, pero el verdadero Rorschach nació cuando sucedió el evento que se muestra en ambas obras, cuando Walter venga a la muerte de una niña cuyo captor la había usado para alimentar a sus perros. Se dice que mató a los perros con un cuchillo, y que la fuerza del impacto le recorrió el brazo, haciendo que Walter cerrara con miedo los ojos, y provocando al mismo tiempo que Rorschach los abriera por primera vez. En ambas obras, Rorschach mata al asesino también cuando éste llega a casa, mientras que en la película el asesino confiesa su crimen y le pide misericordia, en el cómic nunca admite haber matado a la niña. Además, en la película lo mata con cuchillazos repetidos en la cabeza, mientras que en el cómic lo baña en gasolina y le prende fuego. En el cómic, se dice que antes de los acontecimientos en tiempo presente, Rorschach pasaba el día siendo un predicador que auguraba el fin del mundo, el cual era conocido como El Hombre Anuncio. En ambas obras, Rorschach se da cuenta del asesinato del comedia y entra a su departamento para buscar huellas de quién pudo haber sido, sin encontrar más que viejos recuerdos del fallecido vigilante. En el cómic, avisa de este asesinato y la posible amenaza que podría significar al resto de los vigilantes retirados, al segundo Night Owl, a Ozymandias y a la pareja de Dr. Manhattan y la segunda Silk Spectre. En la película esto es casi igual, con la excepción de que quien le avisa a Ozymandias es Dan y no Rorschach. En el cómic, visita un bar concurrido por criminales, en el cual busca información del asesinato del Comedian. Ahí le quebra el meñique a un sujeto, pero no logra obtener ninguna información de él ni de nadie. Esto no pasa en la película. En ambas obras va a la casa del viejo archenemigo del Comedian, conocido como Moloch, quien después de un interrogatorio le confiesa que el Comedian había entrado borracho a su habitación mientras él dormía y que había dicho varias cosas que no parecían tener sentido, pero que a Rorschach le sirven como pistas para seguir su investigación. En el cómic, luego de que surgiera el escándalo del Dr. Manhattan y este fuera a Marte, Rorschach sospecha que Moloch tuvo algo que ver con eso, dado que su nombre también estaba envuelto en dicho escándalo. Vuelve a su casa y lo amenaza para que confiese si tuvo o no algo que ver, pero no consigue nada. En el cómic, al enterarse del atentado que sufrió Ozymandias, sale a trabajar a las calles, bajo lo que él llama suerte, logra encontrar a un sujeto que intentaba lastimar a una joven y va contra él. Días después, Moloch le manda un mensaje en el que le dice que tiene información para él. En ambas obras, Rorschach cae en la trampa y va a su casa, en donde encuentra a Moloch muerto de un tiro en la cabeza y a la policía esperándolo afuera. Es apresado luego de una dura pelea, siendo desenmascarado al momento, mientras que en la película grita que le devuelvan su máscara, en el cómic grita que le devuelvan su rostro. En ambas obras, Rorschach es encarcelado y obligado a asistir a reuniones con un psicólogo que intenta descifrar el porqué de su personalidad, mientras que en la película Rorschach simplemente asusta al psicólogo en una conversación, en el cómic vemos que conforme van pasando las sesiones, las pláticas de Rorschach van afectando la vida del psicólogo, campeándolo de forma interna y el psicólogo pasa de ser un hombre feliz que quiere ayudar a todos a un hombre con problemas en su matrimonio que ya no puede ver a la humanidad como lo hacía antes. Tanto en el cómic como en la película, Rorschach asesina a varios convictos que intentaban tomar venganza sobre él y es liberado de prisión gracias a Silk Spectre y Night Owl. Mientras que en la película recupera su máscara dentro de la prisión, en el cómic tienen que ir a su vieja casa para hacerlo, en donde Rorschach confronta a su casera, quien había inventado que él la había acosado sexualmente cuando estaba toda la polémica de su aprehensión en la boca del público. En ambas obras, Rorschach y Night Owl consiguen información en un bar que los lleva a la oficina de Ozymandias, donde logran descifrar que quien está detrás de todas las acciones que están llevando a cabo a la humanidad a una asegurada guerra nuclear fueron orquestadas por el mismo Ozymandias, por lo que van a buscarlo a la Antártida. Antes de viajar hacia allá, Rorschach termina su diario escribiendo que descubrió que todo era obra de Adrian Byte y envía dicho diario a la prensa. Encuentran a Adrian Byte, pero no logran derrotarlo, dado que es más fuerte que ellos. En cambio, él les confiesa que estuvo detrás de todo, pero que además lo hizo para empujar a la humanidad a una guerra que solo podía ser detenida por un tercer invasor en Discordia. Este invasor era un calamar gigante con cerebro de humano que arrasó con New York y que haría pensar a la humanidad que era el inicio de una invasión extraterrestre. Poco después de la explicación de su plan, llega a Doctor Manhattan y tienen una breve pelea en la que Adrian Byte es casi asesinado, pero entonces se enciende los televisores y les muestra a todos que su plan funcionó. Se observan muchos noticieros explicando el evento de New York, pero también avisando que se acabó la enemistad entre Estados Unidos y Rusia y que piensan unir fuerzas contra la amenaza alienígena. Lo anterior es en el cómic, puesto que en la película son varias detonaciones explosivas las que provoca Byte y en lugar de culpar a los aliens, planta evidencia para que la humanidad crea que fueron provocadas por el Doctor Manhattan. En ambas obras, Roger quiere revelar la verdad para el público, pero todos los demás están de acuerdo en ocultarla, debido a que si no, el mundo se enteraría de que todo fue una farsa y volverían las enemistades entre naciones, debido a que era imposible hacerlo cambiar de opinión, termina siendo asesinado por el Doctor Manhattan. En ambas obras, nos dejan ver que el resto de los vigilantes viven ocultando ese terrible secreto. El diario de Rorschach, que era la única evidencia con la que los humanos podían saber la verdad, se deja en incógnito entre si la prensa lo descubrirá o si se quedará tirado junto al resto de los escritos que la gente les envía. Según la nueva serie de HBO, y esto no es un spoiler, hay un documento redactado por un oficial de nombre Dale Petty, en donde él explica que el diario de Rorschach sí fue encontrado, pero que la editorial lo tomó como invento de un lunático, dado que Adrian Byte era mundialmente conocido como un benefactor de la sociedad, incapaz de hacer algo como lo dicho en esas páginas. Aún así, algunos fragmentos del diario fueron publicados por Héctor Godfrey, quien utilizó el diario como una supuesta prueba de que los liberales intentaban derrocar a la establecida administración conservadora. Sin embargo, nada de lo expuesto en el diario de Rorschach fue tomado en serio hasta que se arrestó a Spectre y Night Owl en 1995, pues fue entonces cuando resurgió el interés de todos en los vigilantes. Fue entonces que se publicó el diario completo de Rorschach, el cual fue adoptado como una obra de culto entre los miembros de la extrema derecha o supremacía blanca. Sin embargo, Héctor Godfrey había pintado a Rorschach y su diario como una especie de mártir, víctima de los planes del liberalismo, por lo que en la nueva serie de HBO, Rorschach y su máscara son un símbolo de la resistencia de la extrema derecha. Espero que toda esta información te haya ayudado a entender a este personaje, si fue así, considera suscribirte y darle a la campanita, ya que hago videos como este sobre otros personajes de la literatura. Cabe destacar que hay más información sobre Rorschach en unos cómics titulados Before Watchmen, pero no aportan mucho realmente, por lo que aquí solo te traje la información del cómic original escrito por Alan Moore, que dicho sea de paso, creo que es mucho mejor que la película, por lo que si solo has visto esta última, te invito a darle una oportunidad al cómic. Te dejo otros videos que podrían interesarte, que estés bien, hasta luego. ¡Suscríbete!